El gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, INM, solicitará la cooperación del Consulado de Rusia para la deportación de Alexei Maquiev, ciudadano ruso que fue herido durante un ataque en Cancún, una vez que concluya el proceso judicial iniciado en su contra por presuntas agresiones contra mexicanos. En un comunicado, la dependencia detalló que se solicitará el documento de identidad y viaje que permita proceder a la deportación de Maquiev. Alexei Maquiev permanece en México de forma ilegal, pues ya tenía una orden de deportación programada para el 19 de enero de 2017, según el INM. El ciudadano ruso fue presentado el 15 de diciembre pasado ante migración en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, para atender diversas denuncias derivadas de su comportamiento agresivo. Luego de presentarse, se determinó su deportación por poner en riesgo la seguridad pública con fundamento en el artículo 144 fracción 4 de la ley de migración, por lo que quedó bajo resguardo en la estación migratoria de Quintana Roo durante un mes. El INM precisó que ante las constantes negativas por parte del consulado ruso para expedir el salvoconducto necesario para ejecutar la deportación, se procedió a su egreso de la estación migratoria ordenándose mediante oficio su salida definitiva del país el 19 de enero de 2017. Debido a la falta de cumplimiento de esta determinación, Alexei Maquiev mantiene una situación migratoria irregular en el país, precisó el documento. El instituto señaló al consulado ruso por negarse a expedir el salvoconducto necesario para ejecutar la deportación, por lo que procedió al egreso de Maquiev de la estación migratoria. Ordenándose al extranjero, mediante oficio, su salida definitiva del país el 19 de enero de 2017. La falta de cumplimiento de esta determinación lo mantiene en una situación migratoria irregular en el país, añadió. El INM indicó que solicitará al consulado el documento de identidad y viaje, necesario para proceder a la deportación del extranjero.